Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo, el chonero, en mi corazón, y la choneta, carajo, eso, y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy, camisa sudada, carajo. La choneta, carajo, eso, y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco, yo lo necesito, ustedes son un pueblo valiente, y yo soy valiente como ustedes, ustedes son quienes me cuidan, vengan aquí estoy, dijeron que me van a quebrar, aquí está ahí, aquí está Don Villa, que vengan los capos del narco, vengan, que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores, se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo, que me van a quebrar, podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. ¡Gracias!